¡Hola a todos! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a jugar Among Us. Este video había planeado hacerlo ayer y subirlo ayer, pero pues estuve ocupada o estuve haciendo algunas cosillas y que por eso no los pude hacer ni subir, pero ya vieron que he subido las canciones, así que no los dejé, no los olvidé. Bueno, pues se me ocurrió jugar a Among, mientras me llamo Cupido. Me voy a buscar una partida. Tiene mucho que no juego Among Us, la verdad. Mucho, mucho. Una que esté más concurrida. A ver, aquí vamos a poner hola. Ah, tengo el... Se suele en el chat, ¿no? Una la paso diciendo pendejas en el chat. ¡No, soy verde! ¡No, no hay otro color más! No. Voy a poner la cerecita. ¡No, soy verde! ¡Cupido no puede ser verde! ¿Qué están poniendo? Espera, ¿no? ¡Ah! ¡Brayon carlos! ¿Eh? Soy Cupido, ahora lo voy a poner. ¡Dos gome de A! El Brian, mira, ahí tiene un cuchillo. Un cuchillo clavado en la... En la jeta. ¿Por qué no empiezan? ¡Ay, me cae gordo! Que no empiecen, que se queden como imbéciles. ¿Cómo chingas con tu hombre morado? Escribir hombres a la esperanza de feliz. ¿Qué es esto? Mucho amor. ¡Uy, no puedo ser! ¡Espera! No, todavía no sé. Bueno, el rosa. Por lo menos, pues. El rosa. Que es así como... ¡Nieh! No me gusta el rosa, pero bueno. ¡Ay, soy tripulante! A mí no me gusta ser impostor. La verdad que no. Soy muy mala siendo impostora, por eso no me gusta. Tiene siglos que no juego a Mon. Me acuerdo cuando lo jugaba con mis amigos. No lo sabía. Mataron al café. ¡Ahhh! No. ¡Lo mataron! ¿Dónde? ¿Dónde? Ah, ya. En cafetería. ¿Algún sospechoso? Ok, creo que había puesto eso. Pepito se quedó con... Pepito. ¿Dónde está Pepito? Pepito ya se fue. ¿Qué? Ya se fue Pepito. Violeta también venía de ahí. Boleta. Yovenka de administración. Yovenka. ¡Ay, no puede ser! ¿Quién sabe quién sea? Yo voy a esquipear. No me falta Shadow Bonnie. ¿Por qué por mí? ¿Por qué he votado por mí? ¿Qué carajos? Siempre votan por mí. Por eso ya no me pongo el nombre de Shakira porque siempre votaban por mí, malditos. No les gusta Shakira. Ay, antes de que lleguen todos a cagarla, ya lo arreglé. Ya lo arreglé. Ay, no está. Esta tarea me desespera mucho. Porque siento que va a llegar alguien y me va a matar. ¡Miren! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, Dios! ¡No! Esta... Esta... Esta tarea la voy a dejar ahorita. No, sí la tengo que hacer ahorita porque... ¡Miren nomás qué! ¡Ay, no manches! ¿Ahora dónde carajos tengo que ir? ¡Oh, ya! ¡Ah, es un pajarito! Pensé que era un rato. ¿Es un pajarito? ¡Ay, cabrón! ¿Quién se murió? ¡Ah! 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 A ver, mientras juego... Sí, no sonido... Es mi sillón. Mientras juego... Es que acabo de... ¡Ay, sí es un pajarito! No sé por qué aquí en mi casa siempre se meten los pajaritos, pero... O sea, ¿por dónde se meten los pajaritos? ¡Ve, pajarito! No sé cómo se les hace los pajaritos, pero ¿por dónde se podrá salir? Dicen violeta, violeta... Rosa... Es rojo... ¿Rojo? ¿Rojo? Pobrecito, está asustado. Si fuiste, van a perder, mataste. Violeta, rosa, rojo... Bueno, voy a poner al rojo. Voy a botar al rojo. ¡Ah, híralo! Ahí está. No, es que estoy viendo también al pajarito que se vaya. Porque, ¿cómo se metió? O sea, ahí está un hueco. ¡No! No era un impostor. ¡No! ¡Maldito morado! ¡Uy! ¡No! ¡Ay, no! ¡Qué imbécil! Bueno, vamos ahora a otra. Vamos a meternos a pasarla. Creo que el pajarito se acaba de ir ya. No sé, la verdad ya no lo escuché. Nomás vi que brincó de un lado a otro, pero ya no vi por dónde se salió. Espérame si se haya salido, si no, pues me va a tocar ayudarlo a salir. ¡Vamos a comer! ¡Ah, qué guay! Está medio... ¡Ah! ¡No! Está el color rojo aún. Déjame escoger color rojo. Y tengo Amor para No Qué pendejas está haciendo Siempre me pasan cosas así Porque siempre a mí Ay, qué bueno que no soy impostor No estoy sin impostor No estoy sin impostor Ahí va la iluminación Vámonos mejor acá a la iluminación Ya si nos matan Me da mucho miedo la iluminación Me da mucho miedo Venir a iluminación Solo recuerdo que cuando jugaba Con mis amigos Para lo único que les decía Oigan, ayúdenme Era para venir la iluminación Porque no se me da cosas Miguel se fue El pana Miguel se fue Aún así vamos a mandarlo Es el que tiene un globo en la cabeza Todos tienen un globo en la cabeza Todos tienen un globo en la cabeza No, pues quién sabe quién sea No, pues quién sabe quién sea Yo es que pide Sí, es que Ay, no puede ser Ay, no puede ser Qué pedo Se me amó Se va O sea Ese vato, no sé ¿Es mujer o hombre? ¿Cuál fue la que dijo? Fue la morada, ¿no? Cami Tiene nombre de mujer Cupido Cupido Seré tu dupla ¿Por qué me votaron a mí? ¿Ven cómo la gente no me quiere? Yo que soy buena persona Soy una buena ciudadana A ver ¿Por dónde nos faltan tareas? Por este lado Y este ¡Ay! Espérate, 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 espérate ¿En reactor o qué? ¿Dónde es? No es el reactor Hijo de su chingada madre No alcanza a llegar Ah, ya, paralo Ok, ok Aquí, aquí Ese vato No, está así Ah Ok ¿Qué pedo con ese vato? ¿Dónde me falta? Ah, ya nomás en amigación Vamos Ven, ven, sígueme El vato No sé, se me hace medio sospechoso Rápido Hijo de su chingada madre Rápida Eso ¡Vámonos! ¡Corre, corre! 23 871 Ah, ¿dónde más? Ah, administración Administración Está por acá Güey, no Ya me quiero ir por aquí Rápido No sé por qué Le estoy gritando a mi celular Pero Siento que así me van a escuchar Pinche coronavirus Me mató Pero eso no pasa en la vida real Sí, es el rojo Es el rojo Es amigo Eso Los amigos son amigos Para siempre Y por siempre En las buenas Y en las malas Vótalo Vótalo, vótalo Eso sirve Eso yo no Rojo puto Los que no tengan golo Son impúster ¿Qué pedo? Bueno Sí soy yo Jajaja Te creo A Yeyo Chacho Te digo ¿Qué? ¿Yeyo Chacho Te digo Es rojo Soy yo Y azul Rojo Ya afilado El rojo Maldito rojo Bueno Y ahora ya Nomás queda Hacer la última Tarea Y vamos a cuidar A nuestro amigo A Oedo Y ya Compañe Maldito rojo No Mi amigo No No ¡Suscríbete al canal! ¿Qué? Peppa ¿Por qué puso Peppa? La gente de Amor es muy extraña La gente que juega a Amor es muy extraña Se llama Jofi Youtube Jetepe Ah Nada más quedó vivo el blanco y el amarillo Bueno chicos pues Aquí voy a dejar esto Me voy a decir que saluden para A ver si alcanzo Saluden para Youtube A ver si alcanzo a poner No 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 Acá viene mi pana para que vea que no voy a matar a nadie No 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 ¿Dónde? ¿Dónde? Hola Alfredo Se metió en la almacarilla, verde Hueco, vizos, voz Azuliane esta ¿Es verde qué? Azul ¿Cuál azul? ¿El X? Es verde Yo vi el rojo Es... Confíen en mí El rojo El rojo, azul Yo, miren, la neta nos están acusando todos Y yo la neta no sé por cuál Así que lo voy a dejar pasar Ahí Oedo Se llama Alfredo nuestro amigo Oedo Se llama Alfredo Amanecí con un dolor horrible ¿Otra vez la iluminación? Vamos para allá pues ¿Otra vez la iluminación? Vamos para allá pues Ahorita que no hay nadie ahí porque luego a veces se aumentó No hay nadie ahí no me lo haces No hay nadie ahí porque yo no me lo heces Les encanta hacerselo con comedias Déjamelo, mira Nooo, mataron a naranja ¿Dónde? Madre Y un hijo Es hacker Sí Es hacker Otra Es azul de verde y azul ¿En serio? Sí ¿Tocó al verde? No, güey Yo, no, no Nada ¿Qué? Verde y azul Pido as testigo ¿Yo qué? ¿Yo qué? Oh, no, tampoco es verde El azul está Ha matado Así que así No era No era No mal Reza Qué pendeja Ah, no sé si está para escanearse Ay, pero Bueno, que acá ahorita nadie me está Me está este Me está acusando A la madre ¿Dónde es el color? No, si va a ser el verde Borrado Borrado No quiero poner emojis ¿Qué pego? Borrado Dice MT3 Vamos a votar por el mural No perdemos nada No, manes Ya que sí vamos a perder Quedamos 6 Se matan A otros A este Se matan A los 3, ¿no? No, se matan No me entienden Porque escriben De la H De la 2 No se les entiende Nada Eh, el verde ¿Por qué votó por mí? ¿Qué pego? A ver Voy a Voy a escanear 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 Y ya Cortaron la iluminación O no La concha De su madre No perdimos Bueno Bueno Bueno, pues chicos Aquí me despido De ustedes Y también De la sala de Amón Bueno, pues Espero que Se la hayan pasado bien El Día del amor Y la amistad Que fue ayer Recuerden que Para pasársela bien Esa idea No necesitan Tener una pareja Que tengan amigos O alguien que los quiera Porque no nomás A veces uno dice Ay, amor El amor es Es novios O O No sé Pero no También el amor es De Hay amor de familia Hay amor de De amigos Y cosas así Así que no se pongan Tristes Porque no tengan pareja Porque mientras tengan Alguien que los quiere Pues Está súper cool Y si nadie los quiere Yo los voy a querer Así que bueno Pues chicos Nos vemos la próxima Adiós Pero antes de irme Voy a saludar A las personas Que comentaron En el video anterior Que son Akuma Shadowplay Y Axel Gamer Recuerden que si quieren Un saludo En el siguiente video Tienen que poner En la caja de comentarios Melisa Saludame O Cualquier otra cosa Y nos vemos El próximo video Ahora sí Adiós ¡Suscríbete al canal!